Un día de campo en la luna ¡Vamos de puta! Estos feriados van feria Te diré algo, amigo Cromit Tomemos una buena taza de tétase No hay queso, Cromit Cromit, queso, híjio Iremos a un lugar donde haya tétase Todos saben que luna está en la luna No hay queso, Cromit No hay queso, Cromit No hay queso, Cromit 60 segundos Para, para A, abrir con puertas La capilla es Cromit Olvidamos la capilla Me mandó la ching... Espera, Cromit Espera aos baile los baile eros Ils No hay queso O Una para el álbum Toast I'm just mad about Saffron Saffron Con cuidado Ahora el freno Una taza de tetas para el paladar No lo sé amigo No recuerdo haber probado un queso así Vamos estúpida Un robo a la luz del día Estas máquinas siempre roban No recuerdo haber probado un queso así ¿Y ese? ¿Qué está pasando? Realmente felices Esto a Cruz Azul Le costaba No sabemos después si va a volver a ganar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!